Y son nuestros hermanos, así que les agradezco infinitamente porque no ponen trabas cuando se trata de aprobar algo que va en función del pueblo. Miren, cuando uno tiene un, yo siempre repito esto y pienso que hay que decirlo todas las veces que sean necesarias, cuando uno tiene un podercito, todos sabemos que los poderes son efímeros, son fugaces, ¿verdad? Pero en ese minuto, en esa micra de la eternidad que nos permite tener una llavecita para poder hacer cosas, hagamos todo lo bueno que podamos, porque salidos de allí no podemos, por más que querramos, no podemos hacer nada. Qué bonito que la vida nos ha dado la oportunidad a ustedes, le ha dado la oportunidad, la vida, el pueblo salvadoreño, de que ocupen un espacio para aprobar decretos que los benefician. Los felicito por esa gran tarea.